Grupo de Oro Presenta El gobernador Fausto Vallejo Figueroa convocó a los michoacanos a tener confianza en las instituciones y no bajar la guardia ni el entusiasmo en trabajar por Michoacán. Por ello, al inaugurar la primera etapa de la repavimentación en la avenida Periodismo, donde anunció que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, visitará a la entidad este martes 4 de febrero. Yo veo el entusiasmo de ustedes. No hay que bajar la guardia ni la esperanza. Ténganos confianza. Estamos junto con el presidente Enrique Peña Nieto, al pendiente, voy al pendiente de lo que está sucediendo en mí. Mañana viene. Yo creo que será un ayer y un mañana. Con la visita del señor presidente de la República. Al manifestar su apoyo tanto a Morelia como al resto de los municipios michoacanos para efectuar las obras que requiere la población, señaló que el gobierno del estado aporta una cantidad para obra convenida, pero son los presidentes municipales los que, de manera estratégica, determinan cuáles son las obras en las que se les invierte los recursos. Dos, tres. ¡Bravo! Acompañaron al gobernador en la inauguración los diputados locales Jaime Darío Oseguera Méndez, Daniela de los Santos Torres y Juan Carlos Orihuela Tello. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín. Gracias. 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 Gracias por ver el video.